Hola, 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 Alberto Sergio Ramos viene a Guatemala Ronald Marquez viene con nosotros Usarios de República, esta semana seguimos con temas musicales Seguimos ahora, esta vez Juan Carlos Rojas Y él es una de las voces, uno de los rostros de Tiananmen Gracias por venir y gracias a ustedes por estar con nosotros Y pues quiero que nos hables de tu trabajo Estoy leyendo en mi teleprompter que te hicimos con Stay With Me Que es el segundo sencillo que lanzaron Es correcto ¿Quién nos puedes contar de Receptor? Que es la placa donde va este tema Ok, bueno, Receptor es nuestro último álbum Tiene 12 temas Nos costó dos años de producción, Gabriel ¿Dos años? 12, perdón, dos años Un compilado Dos años fue un trabajo bastante extenso Y muy interesante a la vez porque fue uno de los trabajos que más nos ha Absorbió más energía, más tiempo, más dedicación Fue tal vez el álbum, probablemente al día de hoy, más ambicioso que hemos hecho El álbum, entre dos años, pues logramos trabajar con grandes productores Todo lo que fue la prep o producción que fue hecha por Tiananmen, entre la banda La mezcla la manejó Juan Carlos Barrios Y la postproducción y la postproducción y la postproducción final, Martin Ankeos y John Eggerman, que son suecos, que trabajaron con bandas como The Hypes, Abba, Comset, por tanto un ejemplo, fue un gran trabajo De hecho, en este sencillo, antes de empezar la entrevista, bueno, si ustedes lo escuchan o quieren tener una idea de por dónde va, aquí lo mencionan que es New Wave Pero yo le encontré una cierta esencia de The Hypes de los años 80, los inicios de Night Nails, Covenant también, que siempre va más por ahí, de Covenant Y de Cure hablábamos Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo evitas robarle a la gente que admirás? Sobre todo porque exploras un género muy similar Correcto, es una buena pregunta Generalmente es las influencias que tiene uno, como cualquier persona que siga cualquier carrera Tienes algo que te motiva o te inspira Por los trabajos que han hecho otras personas en cualquier parte del mundo Con las bandas que mencionaste, las escuché que era yo pequeño Y decidí la pista completamente en la forma en que trabajan Esa influencia no solo ha influido en mí, sino también en mis colegas de la banda Y lo que hacemos básicamente es que va a ser una base que te va a gustar las armonías que fabrican ellos Pero el secreto de todo eso está para que no te logres parecer a ellos, sino realmente sea la esencia Es que seas tú mismo Al momento de crear un instrumento tienes que hacer algo mismo No ser la otra persona que se está influyendo Sino tu forma de cantar, de leer, de hacer una letra o de tocar una nota Sale de tu forma, de tu estilo El New Wave siempre nos ha gustado Hemos manejado mucho lo que son las guitarras benacólicas, baterías y todo eso Pero ahorita manejamos más secuencias Entonces nuestro género se está volviendo New Wave pero electrónico Es que sentís algo similar al Depeche Mode o Covenant O algo así como New Order Entonces nuestro trabajo va por esa línea Y obviamente es un género que nos gusta mucho Como hay gente que se dedica al rock Y nosotros tenemos ese tipo de pincelada De hecho yo creo que el synth de la banda en este disco o lo que él logra escuchar en red Como que es lo que literalmente les marca a ustedes en la placa Ahora, hay una historia en este disco Es decir, hay discos conceptuales De la primera a la última canción Estás contando una historia Pero ¿Acaso sucede eso? O ¿Realmente Receptor es un compendio de sensaciones o vivencias? Es un montón de emociones juntas Pero sí es un conceptual El álbum es toda la historia de muchas cosas que se vivieron durante el proceso de grabación Yo hago las letras Y yo soy a cargo de los entetizadores Pero lo que se refiere a letras Y todo lo que fue musical Fue un trabajo en conjunto entre todos Todos participamos Y todos metimos nuestras emociones en todas las canciones Y las canciones están ordenadamente Para que la pongas play No lo dejes de escuchar hasta la última Es un concepto que queríamos transmitir Desde las letras, las melodías Desde el álbum completo Pero entonces, bajo ese criterio ¿Cómo elegís el sencillo? ¿Cómo elegís? Porque entiendo que Stag With Me es el segundo Pero el primero fue Insaciar al Amor Que es español, ¿no? Sí, para acá Que a rato me quedó Sí, sí Tenemos Insaciar al Amor Que fue el primero Y Stag With Me es el segundo Sí Si es esta estructura Sí No sé si Insaciar al Amor Es precisamente el primer track del disco Y Stag With Me es el segundo Entonces, ¿cómo es la pregunta? ¿Estas son? Sí, nosotros nos basamos Primero en álbum Que lo significamos mucho al momento de trabajar ya en el sector Donde mezclamos New Way con Roque Industrial Nunca habíamos experimentado Eso se vio de forma espontánea Y nos gusta mucho eso Porque nuestras canciones Básicamente No es que sean completamente de amor Si no Insaciar al Amor Se trata de una relación Un poquito ¿Codependientes? De codependientes Entre una pareja Guatemala Y su codependencia Y algo curioso Es la primera canción que tenemos Donde se conversa entre un hombre y una mujer La canción Yo estoy cantando Y me contesta una mujer en la canción ¿Y quién es esta voz? Porque la escuché Sí Y de hecho Esa era una pregunta Si era una colaboración Era una corista Si fueron dos cantantes Que encontramos Con la banda El talento Se llama Sofía Sofía Rojas De hecho es hija de mi hermano De la guitarra Y ella fue Tiene una voz increíble Y fue la que elegimos Para que trabajáramos juntos Esta canción Como cantante invitada Y con su esencia Y su espontaneidad Se hizo muy fácil La creación de la conversación Durante la canción Y entonces ahora Este disco Que Como lo resumís Es posible decir Mira este disco Lo vas a utilizar Para desahogarte en viernes O lo puedes usar para trabajar ¿Para qué recomendarías tu disco? Yo recomiendo Receptor Como que fuera un alimento Lo recomiendo para que lo escuchen El desayuno Y morse y cena Y si quieren Alguna refacción Una parte de la doblorna Creo que es la mejor parte Porque es un álbum Que tiene los tintes Musicales Bien analizados Bien estructurados Le metimos mucho sentimiento Al álbum Es un álbum Que no pensamos En ningún momento Si va a pegar o no va a pegar Realmente Esencialmente Lo hicimos Porque nos nació Hacer todas las canciones Y lo recomiendo Como lo recomiendo mucho La gente que lo escucha completo Y hemos recibido Buenas críticas del álbum Es que lo recomiendan Escucharlo todo Y eso es lo que queremos Queremos que alguien Escuche un álbum entero Porque un álbum entero Cada canción Que puede llevar a un lugar Que te traiga alegría O tristeza Pero esa es la vida La vida no es fácil La vida tiene cosas muy buenas Y cosas difíciles Y el álbum lo tiene todo Y generar esos sentimientos Pero ahora Con estos géneros Como New Wave A diferencia de otros ¿Empezás por el sample O de la canción? ¿Cómo empezás el tema? O tenés un sample Para acá La letra la tenés De un lado Y de repente Dicen Bueno, estos pueden funcionar O cómo Porque el sample O sea Lograr ese beat Que amarra a la gente No es cosa fácil No, no No es cosa fácil Fíjate que Nosotros para este álbum Trabajamos 25 canciones De las 25 canciones Nos juntamos todos Con todo el staff Que somos del equipo De que ahora Ya es un poquito más grande Pero lo que fue La banda Entre la banda Y nuestro manager Trabajamos Nos juntamos Y elegimos Los dos setemas Tu pregunta es muy buena Porque Generalmente De lo que uno trata De transmitir Es Que la gente Lo capte De forma inmediata Porque quieres transmitir Tu mensaje Que en tu momento Estás viviendo Porque el que compone La música Transmite lo que siente Y mucha gente Va a sentir Identificada Con tu persona Entonces cuando Valoran Y respetan El trabajo Porque se identifica Los beats Fueron creados Más que todo En forma Por separado Yo trabajo Eso es mi parte De la banda Soy el productor De la banda Trabajé los samplers Por aparte Y estaba con trago Curioso Todos los samplers O sonidos Que a veces Que vas a escuchar En el álbum Los grabé en México Los grabé En la ciudad de Guatemala Con un celular Yo estaba Puedo estar aquí con vos Y puedo escuchar Un sonido bastante peculiar Y lo grabo De ahí lo meto La computadora Y peso generación Es como un utilizador Todos los sonidos Lo estábamos transmitiendo Igual con la banda Cuando estábamos ensayando Tenemos una Un calzador de sonidos Un calzador de sonidos Todo lo caso Y ahora Antes no lo tenía No lo hacía Y ahora yo creo Que todo lo que puedes ver Y escuchar En tu vida Y si algo te impacta Y puedes hacerlo Grabar Y es así como Lo grabo Meter los samplers Y los pinceles En las canciones Y elegimos Toda esa ciencia Que te comenté Para tu pregunta Fue cuando elegimos De los dos temas Entonces que pasó ¿Qué pasó con las trece restantes? Si al final Los músicos Eso no es un secreto Los canciones Son sus hijos Ustedes ya no los quiero O es para después Que se añeje Están Costó mucho receptor De hecho Al principio Iba a ser un álbum doble Pero pues si Engasado Engasado Iba a ser un álbum doble Pero por motivos de tiempo Si sigamos trabajando el álbum Probablemente nos trabajamos Un año más En terminar el álbum doble Entonces nos decimos De quedar en doce Sacamos dos temas Por una canción Que entró de último Que es el single Que le hacemos ahorita Y nos dejamos en doce Las demás canciones Si son útiles Porque tenemos Todas las maquetas Y todas las estructuras Y podemos hacer Sirven para futuro Para trabajarlas O un futuro Poner todas las canciones Desde mis horros Por ejemplo Hay muchas que están ahí Almacenadas Hacer un álbum Recopilatorio Como la voz B Pero ahora ¿Qué sucede Con el tiempo La música Y las herramientas digitales Te permiten crear Nuevos sonidos Entonces si tomas Una canción Que tiene Diez, quince años Al final Suena demasiado vieja O hay algo Que se pueda recuperar Si Lo que se puede hacer Si la canción Por ejemplo Me hablás ahorita De Emisor Que es lo que tengo Horten en mente Que es el álbum Natural Receptor Ahí dejamos diez Fuera del emisor Ahorita si las repuntamos Con el receptor Puede haber un álbum Conceptual Porque son primas Hermanas Y los tintes De trabajar La postproducción final Se hacen todavía A la actualidad Para que tengan Esos tintes modernos Para que se oye Un álbum reciente Porque como son Completamente inéditas Y tienen similitud Con los dos álbums Que se vieron al mercado Lo pueden tomar Como una parte Hermana De los discos Pero hay que trabajar Siempre la parte moderna De la tecnología Para que las canciones Tienen el mismo sonido Las mismas frecuencias De la misma calidad Para que se sientan modernos Ahora el New Bay Y los géneros Que ustedes han explorado Desde el 92 Que me decía Que existe Es realmente Un mercado difícil Aquí en Guatemala No sé si tengan tantos Seguidores El género El género Fíjate que el género En Guatemala Como New Bay En Guatemala Es pequeño Pero con un gran Indicador de Exponencial De crecimiento El New Bay En Guatemala Cuando tocamos Aquí Tenemos muchos fans Y mucha gente Que llega nuevo Mucha gente joven Que ahora es muy positivo Pero comparado Con otros segmentos Es un mercado Todavía pequeño Hay segmentos Mucho más grandes De todo tipo De género Tal vez que en Guatemala De verdad Hay de género De todo tipo Y de música emergente De todo tipo Pero nuestro género Que somos los precursores Aquí en Guatemala Es pequeño Pero si está creciendo Gabriel Y eso es positivo Porque en Guatemala Sí es Pero los dos Vamos a Costa Rica Allá es lo opuesto Allá el New Bay O sea que la gira Que tuvieron ahora Me parece Bueno fue ¿Qué tal? Nos fuimos En Agosto En Agosto Sí En Agosto Realentaron la casa Que Descargaron el hombro Sí No sé No sé Digo En Costa Rica La escena musical Es totalmente distinta Hay radio de rock Empecemos Por ahí va Hay radio de rock Radio de New Bay Entonces ¿Cómo fue? Con Vítores ¿Cómo fue? Fue una gran experiencia Desde que llegamos a Costa Rica Nos atenderon muy bien Nuestros hermanos de Costa Rica Fuimos a la oportunidad De una escoteca Y escuchamos Hasta dentro de la escoteca Un tema de Tiana Y todo el mundo lo ha bailado Ah entonces aquí Ah me quedo Aquí es diferente Ya escuchamos una canción De nuestro álbum anterior Que se llama Call to me Gracias por ver el video En Guatemala tenemos al New Way, que somos nosotros, pero tenemos mucho mejor indicador de crecimiento como Te Contrarte, Costa Rica. Ahora, en el rock guatemalteco encontras que hay bandas hermanas en el reggae también, pero en New Way, ¿con qué otras bandas van ustedes codo a codo creciendo o ustedes van solos por ahí? Mira, en New Way, en Guatemala fuimos los primeros y seguimos siendo, pero ya hay bandas de New Way en Guatemala. ¿Pero no es que haya un festival y todos juntos? No es una buena pregunta, no lo hemos hecho, pero lo hemos considerado, hemos tocado con algunos de ellos, de hecho nos han abierto algunos concertos, hemos buscado, porque somos todavía músicos, que nos gusta ir a los bares a escuchar las bandas de la gente, yo en particular, salvo mucho a ver eso, porque hay mucho talento en Guatemala, pero bueno, hemos encontrado bandas New Way, y con ellas vamos a trabajar los siguientes eventos para que toquemos juntos, y la idea de un festival lo tenemos claro y es una buena pregunta, a ver si lo hemos pensado, porque hay que crecer más, o sea, el baño va a crecer más. Y ahora tenemos Shell a Costa Rica, no sé si fueron a... Van a ir, me parece, a Cobán, ahora, este fin de semana. Ahorita vamos a Cobán, el 30 de septiembre, ahorita entre dos días tocamos en Cobán, es nuestra... Pero no es primera vez que hagan a Cobán, ¿no? A Cobán, sí, es primera vez que hagan a Cobán en nuestra historia, la carrera, contentos porque estamos en nuestro tour, el tour que se llama todo lo que estamos haciendo con receptor, y muy emocionados, porque ya fuimos a Shell, fuimos a Costa Rica, lanzamos el álbum de Teatro de la Cúpula, otra vez vamos a Cobán, y así sucesivamente, y en Cobán estamos emocionados, tocaremos con una banda nueva, también emergente allá en Cobán, de rock, un trio instrumental, que es en Maninibé, y nosotros vamos a estar completamente felices, ¿no? Porque la gente, donde nos quiere, vamos. Entonces, ¿y cómo es enfrentarse a un nuevo público, que es lo que va a ocurrir ahora en Cobán, muy Guatemala, pero es un culto nuevo? Fíjate que lo más importante es subir, sentir la música, transmitirla, y el público te va, la gente que va a llegar, que escucha la música, va a identificarse con la banda. Esos son experimentos o vivencias de la música muy interesantes, porque el objetivo de la música, o haces arte, ya sea en mi libro, o pintura, que se yo, lo transmite, mucha gente que te espera, como en Cobán lo están esperando, estamos seguros que la gente lo va a recibir muy bien. ¿Tú supongo que lo mismo sucedió en Shellá? Shellá igual, en Shellá fue bien intenso, la gente es bien... ¿Ah, sí? Sí, la gente es bien, llegaron de México a vernos. ¿Ah, compadre? Sí, llegaron de México a vernos. ¿Y qué fue un watchbeat así de... Dime, de... No, fíjate que yo es bastante tranquilo, lo que hace que... Por eso, por eso... Lo que hace que la gente, cuando estás tocando, huye toda la música, para mi baño. Es un set o tipo, para... Aquí no es como un mosh, sino lo que hacen es que la gente baila y siente como que están solos. Entonces, vienes a todo el mundo bailando en una como forma, y cada uno en su mundo. Y cada uno en su mundo, y cada vez que siente las melodías de la canción, bailan más, y sientan... Inclusive, cuando repitamos las canciones, hemos repetido canciones que son como el segundo tema, o tercer tema, del set, del porcierto, y tal canción, y complacemos también a eso. Ahora, tengo con el New Web, hay dos elementos que creo que puede ser un... Que se las puede poner difícil. Una es el audio y la iluminación. Una banda de rock puede entrar con todo, con un mal audio y sin iluminación. Pero el New Web no es así. No. Es una pregunta importantísima que hemos escuchado toda la vida. Nuestro principal factor para nuestros shows es la iluminación y el audio. Nosotros trabajamos en el Touré, entre todo el staff de la banda, en hacer un show donde vas a llegar a ver los visuales y la iluminación que queremos para el concierto, pero de lo contrario no se entiende de una ciencia. Claro. A escuchar algo de New Web, pero no miras nada. Entonces trabajamos los dos conceptos. El audio siempre ha sido importante para ti, Ana, y tratamos de ver el audio el mejor que se haya y donde vamos, para que la gente tenga esa satisfacción del show. Entonces tu pregunta es muy interesante porque lo primero que nos preocupamos es que la gente salga de ahí con buen audio y buena iluminación. Todos nuestros shows son de alta calidad. ¿Y los visuales con quiénes nos han trabajado? Con varias personas. Hemos trabajado, colectivo Niroil, somos unos, básicamente con ellos hemos trabajado con eso. Ahora los luces, hemos tenido varias compañías que trajan la parte visual y ahorita el Touré es más que todo de iluminación fija que da un cierto tipo de ambiente en el escenario. En YouTube puede ver cómo lanzamos en tanto la cúpula el sistema o el Touré, cómo es el cerque. Entonces puedes ver que cada canción las luces van cambiando de rojo, las otras son amarillas. Y son tenues como si estás cantando en la noche en una calle oscura, pero si es la luz de la noche, eso queríamos. Claro, esa iluminación naranja guatemalteca, de la noche guatemalteca, ¿no? Sí. Que la ciudad es naranja, así es naranja a la noche. Sí, como un atardecer. Entonces, de ver un tour en un teatro en una tarde en tus ojos es interesante. Y ver a los músicos cómo estamos interactuando con el público. Entonces eso lo hacemos con la iluminación de la obra. En el video de Stay With Me, de hecho, manejan esos colores. Y hay una rascosidad ahí noventera en VH1, MTV siento yo en el video, pero me la filmas con unas sonrisas porque es a eso que le hemos transmitido. Sí, todos los videos que hacemos, buditos, no te menos como nos esperamos. Somos una banda que no trabajamos el álbum, sino trabajamos lo visual. Ese video que estás haciendo Stay With Me, que es nuestro último símbolo, que se traducionó en febrero, pues estuvo a cargo de la Universidad Upana, con 25 estudiantes. Estaban haciendo como que su tesis. ¿Y ustedes fue, el videoclip fue su examen final? Fue, sí, el examen final lo trabajó Donis, que es nuestra manager con la Paola Solares, que era la coordinadora en el momento de Upana. Fueron como de 30 personas, 7 horas para trabajar el video. Y el concepto es exacto porque si miras nuestra portada, Tiana Me, la letra es la E de esencia y es de color rojo, porque el video tiene tintado rojo y cierto tipo vintage, y VHS y todas esas cosas. Pero fue un trabajo de ellos, simplemente méritos de todos ellos. Fue un gran trabajo y poner las letras fue un mejor, porque lo puedes ver y puedes cantarla. Entonces, a mí me encantó el video y muy orgulloso de trabajar con ellos. Se trabajó en una tarde, fue una tarde bastante. ¿Una tarde? ¿El videoclip sí hizo en una tarde? Sí, fue una tarde de noche, sí. ¿Y qué? ¿Avispados los patojos? No, pero llevó tiempo. No, claro, pero... Llevo la preproducción, el storyboard, todo eso. Ah, no, se nota que el trabajo tiene. No, no, es eso, claro. Esa no es mi larga, la manejo más ellas. Pero al ver el resultado y disfrutar el video fue fabuloso. Y los dos son ahí están. Un video bien aceptado y la canción es bastante muy bueno. No, claro, y la rascosidad de la que viene. Esa rascosidad del VHS, que ya no lo vemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es uno de los grandes legados que nos dejó la televisión de los años 90. Sí, sí, sí. Y ahora con las letras, entiendo lo que decís al principio, no, que son íntimas. Hay algo intimista ahí, pero es posible hacer canciones a pedido. Que alguien te cuente una historia y no digas, estos elementos me van a servir para la siguiente nota. Para un pedido que venga alguien. Digamos que los tomás prestado. Mira, es algo interesante. Mira, la única canción que he compuesto, donde estuvimos de acuerdo con una persona que vivía en Los Ángeles, fue una canción que se llama Over Now, en el emisor, es la última del álbum. La letra es parte de una amiga mía que está en Los Ángeles y de otra parte es mía. Esa fue una, una, Los Puntamos. Me mandó la letra, la revisé y traté de entenderla porque es una letra bastante triste. Perdimos los dos un amigo, un amigo en común. Ah, claro. Entonces, por eso fue que tomé la, como decís, ayúdame, ayúdame. O sea, te doy, te preso la letra, una parte de la letra, terminarla pero sin la música. Hacer la canción o la melodía exacta, como yo, la letra fue algo que era parte de mí. Tuve que entender la letra, vivirla y recordarme de cómo era él. Porque la persona, como era en común, se facilitó mucho. Entonces, la canción es bastante misteriosa y a la vez tiene un ritmo, porque a la persona le gustaba eso. Sin ser demasiado invasivo ni respetuoso, pero ¿no te afecta estar reviviendo el momento o a la persona? Fete que en su momento, no. Al contrario, me encantó mucho hacerlo porque la persona compartí muchas cosas positivas con él. Muy buenas. Cuando él murió fue algo que nos afectó a los dos, tanto a la persona como a mí. Y hacer la canción fue algo como darle un regalo, porque él era un gran músico también. Y seguramente esa canción le hubiera encantado. Entonces, la disfrutamos entre ella y yo. Como te digo, la música la componemos para ciertas personas y fue una canción del álbum que muchos escuchan. Es tristísima, pero... ¿Cuál es el último tema? Es All Over Now. Es la décima del álbum. Como que fuera un examen. Ajá. Pero ahora, ¿qué sucede entonces? Si tenés un disco conceptual, tenés un set específico. No puedes regresar a discos anteriores. ¿O sí? No. Esto que estamos hablando es una trilogía. Emisor es la primera parte, receptor es la segunda, el interceptor que es la que viene, termina la trilogía. Es un concepto completo e integral que lleva tres álbumes. Estamos hablando de qué, 2020. No, no creo que me dejen trabajar para... ¿Tanto tiempo? No, no. Los que trabajamos en la banda me van a pedir que porozca más rápido. Ah, ok. O sea, hay un issue ahí con los otros integrantes. Sí, nosotros lo ponemos y todo, pero la Tiana Me trabaja en base a planificación, conciertos, es bien ordenado en ese sentido, y la gente que está con el staff, nuestros managers, este rollo. Ay, un chicote, mal. Cabal. Juan Carlos, no, no, van a 2020. De hecho, yo creo que en el 2019 tendría que estar el interceptor ya afuera en el mercado. Entonces, ahora estamos tomando año y medio, casi dos años de tour de receptor, pero al mismo tiempo te toca trabajar el otro álbum. O sea, no dejas de componerlo. ¿Y qué pasa con receptores impresos? Lo imprimiste. De hecho, los músicos que han venido les pregunto eso. ¿Aún crees en impresión de la música? Yo todavía soy muy clásico. Yo creo... ¿Tienes vinilos? Yo colecciono. Yo soy del Love of Fashion. Yo creo en los posters. Creo en los animes. Creo en las cosas de los bordados. Creo en los caseros. Creo que... No, la cinta magnética tampoco. Ahí la tengo todavía coleccionado. Coleccionado que hacer. Yo creo mucho en abrir un buen mazatato, un buen CD y que mires el arte de un álbum, que vuelas el producto, que lo pongas en su carro. O sea, si hay una experiencia de... Creo que se ha perdido un montón. La experiencia de los libros, de los discos. Se propió muchísimo. Era todo digital y todo. Igual, lógicamente, estaba en ese mercado. Pero nosotros no vamos a dejar de hacer un CD. ¿Pero te ayudan los costos o no? Los costos ahora son mucho más accesibles. Fíjate que antes... ¿A los impresos? Ya es mucho más fácil poder hacerlo debido a que... Como la demanda ha bajado, también los productos bajan. Cuando la demanda es muy alta, en fin, depende del flot de la demanda. Pero ahora puede ser el trabajador... Oferta y demanda, preparada y demanda mierda de la economía. Claro. Entonces, pero sí lo hacemos. Todos los discos de T&M están incididos. O sea, emisores de sector están incididos. Y el resto están digitales en todas las plataformas que están de moda. Spotify, Deezer, iTunes, Amazon... Y estos discos que mencionas, ¿dónde los venden? ¿Cuántas titas de música habrá aquí en Guatemala? O sea, dos franquicias. Si nosotros, no sé... Franquillas, el duende... ¿Por qué? No puedo mencionar el nombre. No, bien. Ah, bueno. Aquí es libertad absoluta. Creo que la única... Porque vas a Disco Centro. ¿Vas a Disco Centro? Sí. Solo hace tantos de los ochentas. Y por lo tanto hay que hacer. No. Ahora lo que hacemos es que estribuemos directo. Tenemos una estructura donde la gente nos estriba en el Facebook. Nos pide un algo. Y tenemos el servicio a domicilio. Tanto como la capital como el interior de la República. Hay paquetes, así como... Hay paquetes, todo. Sí, hay playeras, CDs y hay combos. Y eso se puede ver en sus redes sociales. Sí. Solo lo busquen como en Facebook, como Tianan NWD. Le dan like, ya se activa todo. Entonces, ya escriben y ya tenemos ahí a nuestro manager. Maneja todo eso también. Ahora, antes de la entrevista, hablando con Deniz, que es la manager. Yo le mencionaba que Tianan NWD a mí me sonaba a la plaza. Sí. Pues como estudié comunicación, aunque la gente no crea, fui a la universidad. Estudié comunicación y Tianan NWD me suena a la plaza. De Tianan NWD. Pero no sé si está relacionado... Claro que sí. ¿Y la gente aún, los jovencillos millennials, aún entienden esa referencia? No, no la entienden porque es... Tienen que indagar mucho para entender el nombre de Tianan NWD, pero Tianan NWD significa puerta al cielo. Y por la libertad de expresión que sucedió en el año 89, muchos estudiantes, conformes con un régimen en el momento, protestaron, pero lastimosamente la protestó y la tragedia. Murieron más detenidos estudiantes y los tanques pasaban encima de ellos. Hay una gran escena donde hay un tanque y un... ¿Qué es la foto? La foto famosa de Tianan NWD, pero Tianan NWD en sí está al norte de la ciudad, que es como ir a Tikal, solo que es una gran puerta radial que se formó con el tiempo. Entonces, de día entra una gran luz del sol y es una gran puerta con unas gradas y de noche entra la luna. Entonces, a eso le pusieron Tianan NWD, que se pica puerta al cielo en ese momento, pero a suceder la tragedia en China, en la plaza, trajeron el nombre de Tianan NWD a esa plaza. Entonces, a esa plaza de Tianan NWD, por todos los estudiantes que fueron por esa puerta al cielo, por la libertad de expresión. Absorbieron el... Absorbieron el nombre, lo pidieron especial y único y fue el nombre que mi papá nos brindó en ese momento para poder tener el avance. A él les puso el tema. Él nos propuso la idea y nos pareció interesante, nos llamamos CarPlay, carta blanca, nos pasamos a Tianan NWD en el 92, 93 más o menos por esas fechas, cuando entró también Remala La Habana a tocar la guitarra. Ahora, Juan Carlos, me gustaría que me hablaras un poco de los demás integrantes que no pudieron venir para que no tengas problemas de ser los profesionales. No nos mencionaste. ¿Quiénes son? No lo voy a mencionar. Por no haber venido. No vinieron. Porque iban a hacer una presentación en vivo, pero no se opara. Pero, ¿qué hacen? ¿Quiénes son? En la guitarra, está Luis Fernando Rojas, es mi hermano. Le decimos Chato o Chatsuz. Él es el guitarrista, él es con también los compositores de revistas de la banda, conmigo desde que prometí a Nave. El bajista, se llama Sergio Solares, Pula. Él también está conmigo desde hace mucho tiempo, él es el bajista de la banda y también trabaja lo que son arreglos en algunas composiciones y también me ayuda un poco con lo que es la producción. Y esa es la alineación total de ti, Ana. Y yo. Yo soy el cantante. Y su servilleta. Tu servidor. Y vos sos vocalista, compositor. Yo soy vocalista, compositor, arreglista y el productor. Yo hago el resto. Y no es difícil de trabajar con familia en una banda que es como doble, sí, doble dificultad. Fijate que, no, ya no. Al principio, yo no, yo te sé yo, la banda antes cuando estaba en Carl Blancho éramos un dueto. Yo formé la banda con Eric Aldana hace muchos años y tocó conmigo todo lo que fue el álbum Mucke, fue nuestro primer trabajo. Pero en esa época con mi hermano no teníamos una relación como que muy estrecha. Y él fue el que le dio la audición a Chato para poder entrar a la banda, pero entrando hoy fue cuando dimos el giro y encontramos al señor que nos faltaba. Porque una banda tenía que tener un cierto tipo de senso, característica principal para la que lo conozcas. Y a la fecha nos llevamos muy bien. Como cualquier banda, tenemos antigapas, no creas que tenemos diferencias de creatividad, de composición, yo quiero aquí, yo quiero allá. Y nos toca hacer como una familia. ¿Y cómo encuentran La Paz? O le dicen, el momento, termina aquí el ensayo, hablemos la otra semana, si no nos vamos a matar. Ah, la verdad, nosotros nos tiramos los platos en el momento. Violento. Amoroso. Romántico con qué familia. De ahí ya pasó. Pero sí, platicamos fuerte a veces y con ciertas diferencias y de todo. Como una familia, una banda es una familia. Yo los miro a ellos desde que tengo memoria, o sea, los tengo añales de trabajar juntos conmigo. Y la pasamos muy bien también, pero también los niveles de satisfacción son hermosos. Porque al ver tus ideas con tus compañeros de trabajo, yo los respeto a los trabajos de equipo, que le llaman. Eso es la esencia. Y sobre todo, dejar los ojos por un lado. Cuando dejar los ojos por un lado, reconoces el trabajo a tu compañero que tiene talento y vete a aprovecharlo. Y nosotros en Tiana Ming, eso nos ha ayudado mucho a mantener los cimientos en el pie sobre la tierra para poder llegar a donde vamos. Y antes de terminar, hablemos de noviembre. Entiendo que regresan a Costa Rica. Empezamos a Costa Rica, ahorita en noviembre, muy contentos. Decirá nuestra segunda prestación ahí. Y también lanzamos nuestro single, nuestro nuevo video de un single que se llama The Sun Remains. The Sun Remains. Sí, para lo que lo pude proponer. Esa es la canción que se creó dos canciones para el álbum, fíjate, ¿verdad? Y vamos a poner 14 temas, pero al momento de componer The Sun Remains, que fue la última que se compuso, no me aportes cómo se compuso. Porque estaba el álbum listo y de repente empezó a componer otra vez, ya, entonces todo un álbum y a punto como que te fueras a graduar. Y voy a modificar la tesis. No, ¿qué estás haciendo? Teníamos un problema creativo. Si fueras periodista, te habría un problema ahí. Eso pasó, pero por fortuna, los colegas de la banda dijeron qué tenés, qué canción es la que tenés. Cuando las presenté en un ensayo nocturno, esos que nos gustan muchísimo, dijeron, tenés razón, vamos a meterte The Sun Remains y vamos a sacar dos canciones. La trabajamos en menos de una semana. ¿Rápido? Rápido. Y la canción quedó y es uno de los temas que más nos gustan del álbum. ¿Juan Carlos, tus redes antes de terminar la entrevista, dónde encuentran a Tiananmen en internet? Estamos en Facebook como TiananmenNW, en YouTube también como TiananmenNW, en Twitter también como TiananmenNW. Métanse a Google, ponen TiananmenNW y sale todo. Es fácil encontrarlos. Están todos los videos, toda la historia de la banda, fotos y estén pendientes porque estamos en YouTube, estamos en YouTube ahorita y podemos llegar a tocar. Siempre estamos publicando las fechas, los videos de recientes que se van a hacer ahorita para que estén pendientes. Si quieren productos también de la banda, por los mismos días ponen el contrato, la información y los productos. Pues gracias Juan Carlos, a los usuarios de la República, gracias por estar con nosotros. Si hay por ahí alguna banda perdida, cantante o similar que quieran venir acá, pues son bienvenidos. Y si nos querés invitar a grabar un ensayo, hacer un acústico, una entrevista en vivo con fans, ahí vamos a estar nosotros, pero solo si nos invitan, ¿verdad? Ah, claro. No es un compromiso público, no es un compromiso público, solo es una sugerencia. Pues gracias usuarios de la República, hasta mañana, si todo va bien. Gracias.